El Cine de Barrio En cuanto a la propuesta de cine para los vecinos De hecho en la última etapa no funcionaba O por lo menos no aparecía como un espacio de cine para el Inca Este paso es muy importante para nosotros Porque vamos a tener cine de calidad, cine argentino Institucionalmente en el marco de una política nacional De promoción del cine y acercamiento a los vecinos Con cuatro funciones por semana de doble turbo O sea dos películas en cada una de estas funciones Y bueno, nos llena de orgullo recuperar el cine para el público Y bueno, haciendo este vínculo que nos gusta tanto con el cine nacional